Un juez federal dictó auto de formal prisión a Porfirio Javier Sánchez, el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. El funcionario fue detenido la semana pasada fuera de la zona militar de la entidad por la Fiscalía General de la República, señalado por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones, los cuales se habría cometido cuando trabajaba en la Policía Federal. La investigación comenzó en 2016 luego de que una persona lo señalara a él y a otro más de torturarla al salir de un gimnasio aquí de la Ciudad de México. El gobierno del Estado aseguró que tras esta vinculación a proceso será respetuoso del caso y seguirá pendiente del desarrollo del mismo.